Las luces de la gasolinería eran reconfortantes. Por un momento, al menos, el mundo recobró la cordura. Esto que escupió en el suelo del taller intentó sacudirse las telarañas de la cabeza. La pareja no había ido a recoger las llaves. Desde ese momento, las cosas se complicaron. Algo, un sentimiento, llamó su atención. Levantó la vista y miró fijamente mientras su cerebro trataba en vano de procesar el horror que tenía ante sí. De un traspié, volteó una lata de aceite. Un charco negro se extendió por todo el suelo donde luchó por unos momentos antes de ceder a la oscuridad que lo envolvió de forma inexorable. Cuando llegamos, faltaban dos semanas para la fiesta del venado. Si la fecha en el cartel era correcta, había perdido toda una semana desde la noche que llegamos hasta ahora. Tenía que entrar en la gasolinería para buscar un teléfono y pedir ayuda. ¡Ay, ahora tú! Nunca sin todos conmigo! Toby conocía su olor, el del hombre, el hombre bueno que siempre lo mimaba y nunca se cansaba de jugar con él Toby sacudió su cola emocionado y ladró de alegría Después percibió otro olor, uno inquietante, lo bastante extraño como para ponerlo alerta Confundido, gruñó desde lo más profundo de la garganta El olor venía del hombre bueno, un terror ciego, primario, le atravesó el cerebro apenas un instante antes de que el hacha lo hiciera El taller estaba hecho un desastre, parecía que alguien hubiese arrasado el lugar o que hubiera habido una pelea Escribiré, seguiré escribiendo, afuera solo hay oscuridad, fuera de la cabaña y fuera de la historia solo hay oscuridad Puedo sentir su presencia en las tinieblas, ahora mismo puedo oler su perfume en la habitación Llegaré hasta ella, lo resolveré, la traeré de vuelta, la historia se hará realidad, si paro, está perdida No lo puedo creer, el de la televisión era yo, diciendo locuras, estaba perdiendo el juicio Oficina del algo así Gracias Alguacil, al fin Alguacil Sarah Breaker, ¿y ustedes? Soy Alan Wake, pero escuche, tuvimos un accidente, mi mujer Alice desapareció Cálmese por favor Nos alojamos en una cabaña, en la isla de Cauldron Lake No hay ninguna isla en Cauldron Lake desde la gran erupción de los años 70 Pues si quiere, la guío hasta allá Creo que se golpeó la cabeza con algo ¿Se siente bien? Escuche Vamos a aclarar esto, puede entrar al coche, pasaremos por el lago y luego a la estación, ¿ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque, no me hubiera creído y no me hubiera ayudado a buscar a Alice Concrecios ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. A candy-colored clown they call the sandman, tiptoes to my room every night, just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is alright. I close my eyes, then I drift away, into the magic night, I softly say, aside. Previamente en Alan Wake, llegué a Bright Falls con mi mujer, Alice. Gracias por venir aquí conmigo. Creí que podrías escribir aquí. No me interesa oírlo, demonios, Alice. Ahora ha desaparecido. ¡Alice! ¡Alice! Desperté tras el volante de un coche accidentado. Ha desaparecido una semana entera de mi memoria. Fui atacado por hombres de sombra que surgieron de una pesadilla. La alguacil me llevó al lago en el que Alice y yo nos habíamos alojado, pero la cabaña había desaparecido. ¡Cielo! ¡Ya llegué! ¡Por aquí, cielo! ¿Cómo te fue? ¡El clima más feo que he visto! ¡Deberías prepararte un café! ¡Entrarás en calor! Oye, guapo, esta noche será muy larga, pero las fotos están saliendo geniales. Creo que necesitarás ese café, ¿no? Lo prepararé. ¿El café está listo? Sí, gracias. Me hará falta si lo quiero terminar para mañana. Ah, oye, terminé los diseños de las portadas. Están en tu mesa. Dime qué te parecen. ¿En serio? No creí que fueras a acabar tan pronto. En ocasiones, creo que yo también hago algunos milagros, cielo. ¿Ah, en serio? Pues, pensaste en eso anoche. Son muy buenas. Sí, claro, hasta que Barry les ponga una mano encima, pero te advierto que lo hará sobre mi cadáver. Fue una despedida tarde. Es cierto lo que dicen de la caída y el brusco final que la acompaña. Estaba tendida en la nieve, sin dejar de ver la escabrosa cadena de momentos que me habían llevado ahí. Como una reposición de mi propia película Snuff. Como un recuerdo de mi cadáver. A solas en mi propio despertar. Pensando de nuevo en metáforas. La fe en fatal se fue. Solo quedaba un regusto amargo del beso que fue mi muerte. Fue una despedida tardía. Trece años después de obrar mi venganza, me alcanzó por fin. Demasiado tiempo soportando el dolor. Mi sangre teñía la nieve de rojo, como un batido tantesco. Disolviendo los analgésicos. Coteando lentamente hacia la cañería. Fundiéndose con la bilis de la ciudad. Volviéndose una con ella. Puedo verlos al fin. Mi esposa. Mi bebé. Cielo, estoy en casa. La última vez. Fue la última vez. Eh, hablando de Barry. Te llamó. ¡Alan! ¡Alan! Revisa la caja de fusibles. Estoy aquí. Ya voy, cielo. Apúrate. Estoy aquí, mi amor. Estoy bien, de verdad. Tú, arregla la luz. Ya, por favor. Cielo, es un apagón. Tengo la linterna. Hola. ¿Ok? ¿Estás bien? Perdóname. Es que... me asusté mucho. Todo está bien. Tenemos velas aquí. Sé que es estúpido, pero es que... especialmente cuando no estoy preparada. No sé. Me lastima. Te amo. Cuéntame una historia, escritor. Ok. Cuando yo era pequeño, tenía muchas pesadillas. La oscuridad me daba miedo. Cuando ya no pude más, mi madre me regaló un viejo apagador. Les decía el señor Click. El señor Click, ¿eh? Sí. Si me daba miedo en la oscuridad, podía apretar el botón y... ¡Click! La mágica luz hacía huir a los monstruos. Ay, claro. Aquí está. También te podría ayudar. Sí, bonita historia, escritor. La acabas de inventarme. No, no. En serio. Te amo. Amo a mi mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación o algún otro síntoma? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. Mi dolor se fue. Mentí sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que haya sufrido una contusión, pero obviamente ha sufrido un shock. Tiene que estar unos días en reposo. Te lo agradezco. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, venga a verme. Por mi parte, eso es todo. Sarah, la alguacil Breaker, lo espera. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Doug Nelson era el arquetipo del médico de pueblo. La alguacil Breaker le había hecho venir a la comisaría para revisar mi cabeza. Siento haber detenido tu mañana de pesca para esto, Doc. Ah, es toda una belleza. No es el más grande que haya pescado, si puede dar crédito a las palabras de un viejo pescador, pero no está nada mal. Esta es una lupina negra, que es lo que pica si se usa cebo. Si por el contrario se va tras la trucha o el salmón, entonces hay que pescar con mosca. ¿Le gusta la pesca, señor Wake? Ah, eso no es importante, supongo. Puede ser muy relajante, se lo aseguro. No hay quien me saque del agua en esta época del año. Es como estar en el paraíso. Gracias por probar las luces, señora Weaver. Todo parece estar en orden. No puedo darme el lujo de la complacencia, oficial Grant. Pronto habrá que cambiar los focos. No se pueden cambiar a oscuras. Me ocuparé de ello, señora Weaver. Que tenga un buen día. Muy bien. Volveré más tarde para recordárselo, por si acaso. Señor Wake, la algo así lo espera en su oficina al final del corredor. Era Cynthia Weaver. Supongo que se puede considerar la excéntrica del pueblo. Antes era la editora del periódico local, pero ahora mismo se centra en... ...otras cosas. Encajaría bien ahí de donde vengo. Como puede ver, está un poco obsesionada con el mantenimiento de los focos de todo el pueblo. Se niega a pisar las sombras y cosas así. En su tiempo, escribía un montón de cosas raras en el periódico. Bright Falls tiene una historia pintoresca, pero... ...qué pueblo no la tiene. El alguacil quiere verlo en su oficina, señor Wake. Sí, aquí Mulligan. Estoy con Thornton en la gasolinería del Saki. No hay rastro de él. Alice miró por el visor para preparar el disparo. Cauldron Lake tenía un aspecto arrebatador. Algo llamó su atención. Una figura en las sombras detrás de la cabaña. Una mujer delgada, vestida de negro. Bajó la cámara y volvió a mirar. No había nadie. Solo algunos arbustos que tenían un aspecto vagamente humano. Sacudió la cabeza y se echó a reír. Espera, espera, espera. ¿Sí? Aquí Thornton. Escucha. Localizamos el carro alegórico. Está aquí. Son buenas noticias, ¿no? Stucky se supone que iba a llevarlo al ensayo de hoy. Un momento. Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo cargué. ¿Han empezado a buscar a mi esposa? Mis hombres están en ello. Ahora, dígame qué ocurrió. No recuerdo. No le voy a mentir. Discutimos y yo salí de la cabaña. ¿La cabaña de Coldroom Bay? ¿Cómo acabó en la gasolinería de Stucky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior, pero no pude. Me encerraría. Disculpe, tengo que contestar. Hola. Alan, ayúdame, por favor. ¿Alice? Deje de hablar con las autoridades. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¡Tomares! Vaya al estacionamiento trasero. Hay un agujero en la reja a la izquierda. Le dejé un regalo en la chatarra para saber que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la policía, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Lover's Peak a medianoche. Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? Necesito un poco de aire. Alguacil dijo que puedo ir atrás. Por supuesto, señor Wake, puede salir por el pasillo de las celdas. No se preocupe por Walter, es un cliente habitual. Creí que había dejado la bebida. No podía irme a ningún sitio. Tenía que seguir el juego de Quintamama. La vida de Alice estaba en juego. ¿Por qué comenzó a gritar así desde que se despertó? ¡Eh! 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 ¡Amigo! ¿Puedes encender las luces? Esos policías no quieren... ¡No entienden! ¡No me escuchan! Yo necesito un poco de claridad aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú puedes ayudarme? ¿Puedes encender la luz? Gracias, gracias, mi amigo. Eres ley. Eres un buen tipo. No dejes que nadie te diga lo contrario. ¿Sabías que no debería de estar aquí? Los de la policía son... ¡Equivocados! Que sí, que sí, que sí, sí le di una paliza. Pero no estaba borracho. Quiero decir, en ese momento. ¡Yo me emborraché después! Está bien, escucha. Escúchame con atención, ¿sí? Este es el asunto. No era Danny. No, señor. No se parecía a él. ¿Quieres saber quién era en realidad? Yo te lo. ¡Era un maldito alienígena del espacio! Sé que es lo que diría un borracho. Pero créeme. No estaba borracho entonces. A pesar de su máscara humana, describir a la presencia oscura como inteligente habría implicado conferir cualidades antropogénicas a algo que no las tenía. No obstante, encontró un lugar lo bastante oscuro en la cafetería. Llegó algo de luz al pasillo y se estremeció. Asumió el dolor, terrible como era. El novelista pronto le pondría remedio. Pronto acudiría al único lugar en que aún tenía poder. Le dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la cerca de la izquierda. Bien, amigos, tras otra larga noche ha llegado el momento de plegar penas. La licencia de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. Esto era en serio. ¿Barry? Al, Al, gracias a Dios. ¿Dónde carajos estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer tomé un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del Alguacil. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¡Ay, qué mierda está pasando! Tenía que conseguir que me dejaran ir. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. El secuestrador disparó el arma una última vez y la sombra desapareció en la oscuridad de la que había salido. ¿Lo ve? No pasa nada, Wake. La idea de que Alice estuvo entre sus brazos me repugnaba. Estábamos en la plataforma del Overspeak, con la cascada y la montaña tras nosotros. Las luces de la antena de radio parpadeaban rojas en lo alto. Reprimí la necesidad de darle un puñetazo y me obligué a hablar. Déjese de historias. ¿Dónde está mi esposa? Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que estoy creando morirá. La oscuridad lo reclamará. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia. La salvaré. Maravilloso, Sarah. Quería ver los daños que los hermanos Anderson pudieron haber involuntariamente causado en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos, por supuesto, y le aseguro que a mi personal lo vamos a disciplinar. Tor y Odin jamás causaron problemas a nadie cuando vivían en su granja. De hecho, todo lo que hago es retrasar el progreso de su demencia. ¿Se encuentra mejor, señor Wake? Quiero irme. ¿Ya me puedo ir? Bueno, pero aún tengo que hablar. ¿Me está arrestando? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde va a estar y así estará en contacto con usted. Yo no iría al motel. Al Majestic se le conoce por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son muy lindas. Eso se oye perfecto. Soy el doctor Emil Hartman. Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Coltrone Lake. ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones. ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí. Mi clínica es muy buena. ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si se le ofrece algo con el señor Wake, lo tratará conmigo. Ignorantes. Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados. No importa, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta continúa. Sácame de aquí. Eso no estuvo nada bien, Al. No vas a repetir el asunto ese de los paparazzi. Creí que te iban a encerrar de nuevo. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me gané su atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordar haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era historia. Y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lovespeak, en un punto de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al. No me gusta ni un poco. En serio. La verdad es lo opuesto a lo bueno. Señor Wake. Barry, al fin me encontraste. Hola, Rose. Oh, wow. La verdad pensaba en usted. Grandioso. Venía a traerle un café a Rusty. Está en el balcón, haciéndole una curación a Max. Pobrecillo. Me tengo que ir. Me alegró volver a verlo, señor Wake. Adiós. ¿Quién es Max? Qué idiota. Oh, señor, no me gusta a nadie. No es culpa suya. Es una chica muy agradable y, lo que es más importante, una admiradora. Incluso creó una página web sobre ti. Sí, y fue de gran ayuda cuando te estaba buscando. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Estás drogado? ¿Has estado bebiendo? No. Escucha, Barry. Perdí una semana. Alguien se llevó a Alice. ¿Te das cuenta de cómo te oyes cuando dices esas cosas? No me malinterpretes. Es una buena historia. Podría ser un éxito. Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás ganando un boleto para el psiquiatra. Espera aquí. Tranquilo, chico. Ya casi acabo. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Oh, señor Wake. Ah, le daría la mano, pero las tengo ocupadas. De hecho, discúlpeme por esto. ¿Le importaría tomar el formulario de registro de la mesa? Está detrás de Charlie el dientón. Ok, seguro. ¿Qué pasó? Ah, esos locos cazadores. Max pisó una trampa. Son ilegales, ¿que no saben que no se puede cazar en todo el parque? Pero eso no es impedimento para la escoria. Ah, al menos Max se pondrá bien. Tuvo suerte. Ah, Max sigue bajo los efectos de la anestesia y preferiría no dejarlo solo aún. El formulario está en la mesa detrás del esqueletón. Pero, Al, no puedes reunirte con el secuestrador. Esas cosas siempre acaban en desastre. Tienes que hablar con la policía. Es mi esposa. No lo repetiré. Si mejor hablamos luego. No. Todo esto... Óyeme, te golpeaste la cabeza. Al, amigo, caray. Tienes que entender que te oyes como si estuvieras loco. Si pretendes burlarte de mí y asustarme, lo haces muy bien. ¡Ja, ja! ¡Búrlense de Barry! Bueno, me descubriste. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Creo que este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Y cómo puedo llegar a Lovers Peak? ¡Claro! Está al final del sendero. Solamente siga los caminos y llegará. No se perderá. Está muy bonito ahí. Si tiene problemas para encontrarlo, no le quite el ojo a la antena de radio. Está justo debajo. Oye, Al. Me estás pidiendo que crea que le disparaste a un tipo que hizo puff y desapareció. Un tipo a prueba de balas hasta que le apuntaste con una linterna. Es lo que diría alguien que vive en una habitación acolchonada, atado a su cama, vestido con una camisa blanca con mangas atadas a la espalda, y que tiene dieta de pastillas. Al. Siempre haces bromas crueles sobre los que se creen esa clase de cosas. Eres un escéptico. Me diste un sermón de una hora sobre la homeopatía el mes pasado. ¿Cómo era? Si no hay pruebas, es pura mierda. Punto. Te toca reírte de mí, ¿no? Al, por favor. Digo, ok. Ok, tal vez te pasó algo raro, ¿sí? Pues gracias por ese voto de confianza. Yo solo digo que necesito una prueba, famoso. ¿Qué pensarías si lo dijera yo? No deberías ir por ahí en plena noche con una pistola. Nadie te dijo que vinieras, Barry. Así que puedes ayudarme con esto o volver a Nueva York. Tú decides. Al, hablas como un loco. Al. Al. Hay que hablar con algo así y lo llamar al FBI. ¡Demonios, Barry, la asesinarán! No es un maldito debate. Debo ir a Lover's Peak. Dijo que fuera solo. Ok, ok. Lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. Dime para qué soy bueno y lo haré. Quédate aquí. Y si no he vuelto por la mañana, llama a la caballería. Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos ignorantes son peligrosos. Odian a los turistas. Será como amarga pesadilla, pero sin banjos. Salud. Este sitio intenta matarme. Seguro que está lleno de moho y esporas, de hiedras venenosas o sabrá Dios qué. Por 15% de comisión no vale la pena. ¿Sabes por dónde puedes meterte esa linterna? Cierra cuando me vaya. Ya, ya, ve y haz lo que tengas que hacer. Estaré bien. Solo, pero bien. En una cabaña de película de terror. Cuidado, ¿a dónde apuntas esa cosa, Al? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Muy gracioso, Al! ¡Muy gracioso! ¡Ja, ja! ¡Gracias! Me quedaría aquí a oscuras hasta que vuelvas. O hasta que me coma un monstruo. ¡Ya basta, Al! ¡Basta! ¡No sabía que habíamos vuelto al colegio! Yo, aquí espero, Al. Defenderé el fuerte. Estaré contigo en espíritu a cada paso que des. ¡Cierro con llave! Barry nunca se había llevado bien con Alice, pero sabía que Alan la amaba con intensidad que casi daba miedo. Y ahora algo le había ocurrido a Alice, y allí estaba al pistola en mano, diciendo cosas por las que la gente solía acabar en una celda colchonada. Parecía como si su amigo hubiera experimentado un terrible brote psicótico y se hallara totalmente alejado de la realidad. Barry estaba asustado. Barry tenía las llaves del coche que había alquilado. El centro de visitantes no estaba lejos. No podría usarlo en el bosque. Debía haber acudido a la policía. No era lo más inteligente que había hecho en mi vida, pero seguía enfadado con Barry por intentar disuadirme. Me habían llamado a la oficina del alguacil. La policía no los amedrentaba, y tenían a Alice. ¡Bienvenidos de nuevo al programa, amigos! Como había prometido, nuestro querido Dr. Nelson acaba de sentarse en el estudio. Doc, ¿qué plan tienes para la fiesta del veneno? Plan. Haces que parezca mucho más serio de lo que realmente es. No hay plan. No tengo más que dejarme llevar por el ambiente. Ya estoy alejado. No hay plan. Crimen y castigo. El cáncer y la punta. No hay plan. ¡Gracias! La magia de Hollywood. El olor nauseabundo del centro hacía difícil la respiración, como si algo putrefacto se hubiera arrastrado fuera de su tumba. Rosti seguía tosiendo sangre. Mi mirada se volvió hacia su pierna retorcida y deshecha. El ataque había sido brutal. Max gimió en su jaula. Los ojos de Rosti brillaban enloquecidos, febriles, aterrados. Murmuró. Señor Wade, ha ocurrido tal como estaba escrito en la página. La visión me dejó sin las fuerzas. No era el reino de la visión. ¡No! 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 ¡Rosti! ¡Rosti! ¡Resiste! ¡Rosti! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! como una muñeca de trapo golpeándose contra la pared. No le dolió hasta que intentó moverse y vio su pierna deslocada. Sentía las costillas rotas clavándose en la carne. Rostia huyó de dolor y de miedo, temeroso de morir en soledad. La oficina del guardia estaba cerrada. Necesitaba una llave para entrar. ¡Ayuda! ¡Hay alguien! ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Aquí atrás! ¡Hola! ¡Ayuda! ¿Señor Wake? ¡Oh, Dios! Ya pasó. Justo como estaba en esa página. Encontré y sabía que era cierto. Tan oscuro y volver a por mí. Busque las linternas en la oficina. La llave. De acuerdo, Rosti. Resista. Ahora vuelvo. Quien había hecho esto no podía estar lejos. Rosti había encontrado una página del manuscrito. Me ayudaría a entender qué había ocurrido. ¡Shh! ¡Calma! La única forma de asegurarme de que Rosti estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces. En el último momento cambié de dirección y me eché al suelo. El hacha hizo astillas en el tronco de un árbol. Me adentré con torpeza en la zona iluminada. Me ardían los pulmones. La fatiga me impedía moverme. Me preparé para recibir el golpe de gracia, pero no lo recibí. Levanté la cabeza. Nada se movió en la oscuridad que me rodeaba. Por el momento, bajo la fría luz, estaba a salvo. Había llegado tarde. Alguien había estropeado el interruptor automático. No había forma de volver a encender las luces. ¡Oye! ¡Gracias! ...y el batallero de muchas razones que parecían desalentadas... ...y el batallero de los escuelas de esa especie de casa. Algo, abre un boquete del tamaño de un mamut en la pared. Por favor, no alimenten a los animales. ¡Siga! Las instrucciones de guarda bosque, en todo momento. ¡La bestia! No está permitida a los visitantes. Comprando la licencia para pescar. Nunca se acerque a más de 100 metros de los dos oídos, ni a ninguno de los otros animales. 25 metros. Lleven a sus mascotas para caer a su correa. ¡Nunca las mierdas! ¡Está petado por la ley! ¡Suscríbete al resto de históricos! ¡Adiós! 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 ¡Esto incluyen! ¡Que pueda encontrar en el niñaki de巴! ¡Suscríbete al ritmo! ¡Suscríbete aliseen! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo será eso? ¡Ahí en la ventana! ¡Acabo de ver algo! Ya olvídalo, Barbie. Estoy volviéndome loco. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No estás loco! Quisiera que estuvieras, pero no estás loco. ¡Ay, ten cuidado! Quédate en la cabaña y no le abras la puerta a nadie. ¿Está bien? En su último momento de conciencia, Rosie pensó en Rose. Él era mayor. Ella apenas tenía 20, pero le hacía sentirse joven y olvidar el fracaso de su matrimonio que tanto tiempo había languidecido. Aún llevaba la alianza. Esperaba que ella le pidiese que se la quitara. Ahora ya no podría hacerlo. Nada. No es loco. Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero Loverspeak estaba al final de la ruta del sendero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!